Hola que tal gente de YouTube, es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de Field Champions Resumen bastante lamentable, no por lo que hice, hice un rendimiento brutal, diría que mi mejor semana posiblemente élite Lamentable por el internet, ahorita van a ver lo que pasó Resumen del equipo, defensa bastante top, me gustó mucho la defensa, las mejores defensas que he probado Exceptando a Pope, me gusta más neto, Pope se lo hizo un poco peor de lo que esperaba la verdad No sé si, me parece un malo, pero no sé si porque esperaba mucho de él o porque si es malo realmente Contención bien, por ahí quitaría a Alan, porque le hace falta yo creo que un poco más de presencia física No sé, no sentí ese físico brutal que supuestamente tiene, la verdad No sé, tal vez me faltó un pivote con más fuerza, pero buen pivote Messi y yo, Félix, brutales, Hagi me gustó Me gustó, 20 gol de nuevas asistencias, no es hiper top pero es cumplidor Van Bergen una semana más el mejor revulsivo de la historia Después Bolasi fue el único que no me gustó de la lantera, la verdad es que es bastante malo No lo recomiendo usar Y pues bueno, vamos a comenzar el resumen gente Comenzamos este primer partido contra este rival que tenía a Tabernier ese Sif Que todos lo están usando porque según es brutal Luego muy buen equipo, muy balanceado, aunque me parece un poco ilógico que usara a Bruno Fernández Oro normal de pivote No me parece que vaya muy bien de pivote junto con Valverde lo usaba, usaba 4-2-2-2 Aún así el rival no era malo Porque vamos a ver, empezaba aquí con una buena jugada al minuto 12 Empezando el partido Bruno Fernández para Rashford y Rashford de zurda Que no sé cómo sacó ese tiro súper colocado de zurda Pero bueno, este año la pierna mala no importa tanto Luego aquí pasé para Martial Martial se daba las vueltas, entraba al área Su Martial para Joe Félix, Joe Félix para Rashford Y Rashford otra vez de zurda Los dos jugadas los dejé a la pierna zurda porque Rashford es derecho Y las dos jugadas marcó golazo de super definición con pierna zurda Al minuto 30 ya iba perdiendo 2-0 Pero tenía mucho que decir yo todavía Aquí Joe Félix se quitaba toda la defensa con una simple finta Y tío hiper colocado como siempre de Joe Félix 2-1 Luego el rival hasta el 60 se equivocaba en la salida Van Bergen se quitaba ahí levantando el balón al central Y picaba el balón al portero Para marcar el 2-2 Van Bergen, brutal jugador, se los recomiendo Ya he dicho muchas veces, mejor revulsivo para mí que hay este FIFA Luego Héctor Herrera para Alan Alan para Joe Félix Y Joe Félix marcaba un trayazo brutal Al minuto 75 para ponerme 3-2 Con esto ya iba a firmar prácticamente la victoria Porque el rival se iba muy arriba Y en esta jugada aquí al minuto 82 De un saque de esquina Me marcaba un poco desesperado al rival Y me dejaba de frente con Messi Y le picábamos el balón para el 2-4 Como vemos todo el tiempo Y mi conexión está en amarilla O por ahí siempre Juegué con muy mala conexión este FUT Champions Honestamente el partido lo merecía ganar 7 tiros yo El rival 4 a puerta Plata 1 Empezamos bien Luego contra este rival que tenía un equipazo Son Ahí el de 88 Mané Rashford Bellarín que está bien Van der Sar Condé Muy buen equipo en general Del rival Equipo super top La verdad yo diría que puede ser mejor que el mío Quitando a mi Messi Que si está un nivel por arriba Pero aparte los jugadores de la Premier Están muy chitados siempre Vamos a ver esto incluso de la chitadeza Al minuto 35 Cuando no está jugado con Mané Vean La empuja para frente Y se quita toda mi defensa Luego al portero Y le tapo ahí Pero no hay cosa a cerrarle la jugada Anotaba muy buen gol Y hasta el minuto 70 Yo iba a tener esta oportunidad aquí con Messi Para Semedo Semedo para Alan Los perros que empiezan a ladrar Porque como siempre empiezo a grabar Y aquí Ale Sandrini se quitaba con una finta Su defensa Y anotaba con poco Con poco ángulo de disparo Anotaba el empate Vean mi conexión Ahí está en amarillo con rojo Como les mencionaba gente Minuto 95 Jugada aquí de Messi Messi Pasé al centro para Joe Félix Y Joe Félix se la ponía ahí a A este Ale Sandrini Que marcaba el 1-2 Luego Siguiente jugada Minuto 119 Aquí jugada del rival Pecaba al centro Y me empataba en el final de tiempo extra Primer penal yo lo fallaba Tiré ahí mal yo Fue mi culpa obviamente ese penal Pero el cuarto penal yo se lo iba a atajar Bastante bien adivinado ahí Y con esto empataba la tanda Tenía que anotar ya todos los penales yo Y que el rival fallara uno evidentemente Ya no había capacidad de De fallar aquí nada Siguiente penal Bueno este ya es de los penales extras Por decirlo así Lo atajaba bastante bien ahí Y luego vamos aquí con Alan Lo tiraba donde veía Porque el rival se estaba cambiando de lado constantemente Entonces lo tiraba a ese mismo lado Se quedó al centro de igual forma Y ganábamos la tanda de penales En 4-5 Un partido bastante reñido El rival era bueno Con buen equipo Aún así merecía la victoria yo creo Porque tenía Pues en general tenía yo Mejores estadísticas en el partido Siguiente juego Este para oro 2 El pasado era para oro 3 Este equipo bastante extraño la verdad Entre españoles ahí Con 6 fábricas Luego aquí Real Madrid Está bastante raro el equipo en general Pero es buen equipo Es buen equipo Hay cartas que poca gente usa Pero que son buenas Como Silva Portu Fábregas Gaia delantero Vamos al minuto 5 Aquí Joe Félix Para Volazzi Volazzi aquí Yo creo que De las mejores jugadas Que se hizo en todo el partido Pasito al centro Para Joe Félix Y anotaba ahí el 1-0 El rival se iba Yo creo que le faltaban muchos partidos Porque este ya lo jugué en día domingo Temprano Y adivinen cuantos partidos Me quedaban gente Para este momento Que ya había llegado oro 2 Adivinen cuantos partidos Me quedaban con este equipo Que no era nada top Me quedaban 8 partidos Gente 8 partidos Ya estaba en oro 2 Fundame O sea Espectacular posibilidad De llegar a élite Pero vean la conexión Vean la conexión Ya todo lo que restó El full champion Ya no pude jugar partidos Con esto no se podía jugar Gente Cráeme que no se podía jugar Te metías un partido Literalmente No se podía jugar Te desconectaba Después de un rato O no podías dar dos pases Literal Imposible de jugar Ya no pude terminar el full champion Me quedé con 8 partidos restantes Así es la vida No pude llegar a oro 1 Ni a élite Esta vez por la conexión Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguir viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Pongan sus Fs en los comentarios Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!